De acuerdo, claro. Ah, justamente aquí, de hecho, tienen mi correo electrónico, entonces si tienen alguna pregunta, algún documento que quieran, con mucho gusto se lo hago pasar y voy a irme un poco atrás ahí, donde les puse nuestra página web, donde pueden encontrar todas nuestras publicaciones, están, de hecho, este libro está ahí en nuestra página, si les gusta, en versión PDF lo pueden descargar y también, de hecho, pude rescatar porque tuvimos, eso es una buena noticia para nosotros, tuvimos bastante éxito con este libro y nos quedan muy poquitos ejemplares, pero tengo nueve ejemplares por allá y entonces no sé si hay que rifarlos, este, cómo hacemos, algún concorso de oposición, este, o este, pero bueno, ahorita hay algunos ejemplares, entonces no sé, los que realmente sean los más motivados, este, ahí pueden tener su ejemplar, este, ya veo que hay, este, el, bueno. Pero sobre no ejemplares, solamente para los que juren sobre la Constitución que lo van a leer. De todos modos, para los que no tengan, este, un ejemplar físico, este, y ahorita para, este, proteger nuestro medio ambiente, les diría, también hay, este, posibilidad de encontrarlo en nuestra página, entonces ahí lo pueden descargar. Este, a ver, ¿qué opinas de que el día de hoy muchos jueces desconozcan los derechos humanos? Pues opino que sí, es un, es una realidad, este, desafortunadamente, este, yo creo que Luis puede hablar muy bien de esto, este, este, yo creo que en realidad también hay que reconocer que hay también muchísimos jueces que hacen muy bien su trabajo. Y creo que es importante subrayarlo, y perdón, porque no estoy contestando directamente a esta pregunta, pero se me ocurre también que es algo que no subraye lo suficiente, quizás perdón, en mi presentación. Es decir, hay mucho, hay, hay, una cantidad de jueces que hacen, que no, que no conocen bien su trabajo y que no tienen los conocimientos para realizarlo bien. Hay jueces, efectivamente, que son jueces de consigna, este, hay jueces que desconocen los derechos humanos o que tienen una visión muy anticuada de las cosas también, que puede ser una cuestión generacional en ocasiones también, este, pero también hay muchísimos jueces, eh, y yo he conocido algunos muy motivados, este, que realmente, este, están en este trabajo, este, porque realmente les importa. Y yo creo que esto también hay que reconocerlo. Eh, sobre el hecho de que, tú quieres quizás también contestar algo sobre los jueces que desconocen, este, derechos humanos. Sería el motivo de otra conferencia, ¿verdad? Este, no. Pero, eh, digamos, sí, es, es un problema y yo creo que, eh, pues más en, en, en estos tiempos, ¿no? En que realmente estamos viendo, eh, también cada vez, eh, mayor denuncias de, de violaciones a derechos humanos, que creo que también es positivo que haya más denuncias, porque significa que la gente ya está más consciente de sus derechos. Entonces, eh, digamos, sí, es un problema y yo creo que, efectivamente, tenemos que trabajar mucho para que se resuelva. Eh, ¿qué tanto afecta la carga de trabajo y la certeza de sentencias del nuevo esquema de juicio oral? Sobre este tema, yo no soy, eh, digo, especialista en sí, pero sí, eh, hay, eh, sobre la carga de trabajo algo, algún fenómeno muy interesante. Hay algunos, eh, eh, estados donde, de hecho, este, los jueces, los, los jueces y magistrados han empezado a ver su carga de trabajo bajar. Eh, y esto coincidiendo con la llegada del nuevo, este, esquema, efectivamente. Y esto tiene que ver también con la, la parte anterior, digamos, que es el trabajo de los ministerios públicos. Y, eh, sobre este tema, o sea, no quiero que les diga nada nuevo si les comento, o sea, ustedes lo saben, este, el tema es que como el, el, los requisitos, digamos, lo que se les pide al ministerio público como pruebas, eh, se han vuelto más, eh, exigentes con el nuevo sistema, este, acusatorio, eh, una de las consecuencias es que los ministerios públicos están dejando muchos, eh, eh, casos sin investigar o sin, eh, no los llevan ante los, eh, el poder judicial porque nadie ya no tienen suficientes pruebas. Esto se debe a que ellos mismos no tienen la capacidad muchas veces de conseguir estas pruebas de una manera que respete el debido proceso. Entonces, eh, el problema aquí es un problema no de, no tanto del poder, este, judicial, sino del poder, del, del, de los ministerios públicos. Y ahí lo que estamos viendo y desde México Evaluemos, hemos realizado estudios y yo les recomendaría mucho consultar nuestra página donde hay una serie de estudios que se hacen año con año donde se hacen una evaluación, este, del sistema de justicia penal, este, que se llaman Hallazgos. Y el, el Hallazgos 2017, o sea, porque lo publicamos este año, pero sobre los resultados del año pasado, eh, lo acabamos de publicar y tiene datos muy interesantes sobre este tema. Entonces, yo les recomendaría mucho acudir a esto para encontrar más información sobre este tema. Y creo que estas sean las preguntas. Bien, pues, eh, Lorenza, ha sido una conferencia en la que hemos aprendido muchísimo, en la que hemos tenido que reflexionar sobre un tema de primera importancia, como dije, no solamente para la solidez, la viabilidad de un verdadero Estado de Derecho, sino para este tema que a todos nos interesa. Eh, si, si pidiéramos una definición de justicia, eh, sería difícil pasar de aquello que decía Luis Piniano, dar a cada quien lo suyo. Pero todos sabemos, hay, hay, hay temas, hay, hay, hay conceptos que quizá nos resulte difícil definir, pero que todos sabemos lo que son, todos sentimos lo que son, están en el corazón humano. Eh, es difícil definir al amor, es difícil definir la amistad, pero todos sabemos que son, todos sabemos también que es la justicia, aunque no sepamos definirla. Y este tema del gobierno de los jueces es un tema fundamental para la, para la justicia. Quiero, quiero agradecer a nombre del programa del Ministerio de Derechos Humanos Humanos, nuevamente la hospitalidad y el apoyo que hemos recibido para este ciclo. Y quiero agradecerle muy afectuosamente a la doctora Laura Martín por su excelente conferencia de Miguel. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como les consta, somos puntuales. Mañana tenemos un tema también de la mayor importancia, un tema que todavía lastima y que no va a dejar de apasionar nunca. Y el conferencista también, como la de hoy, es un conferencista de primera línea, el doctor Raúl Trejo del Arbre, que hablará sobre el 68. Aquí nos esperamos e iniciaremos como hoy a las 6.30. Muchas gracias.